Debido a las guerras, nuestros gastos han aumentado bastante. Y es por eso que he tenido que tomar medidas. Aquí dice que podríamos conseguir mil monedas por familia. ¿No te parece mucho? Si consideramos la aristocracia que construye mansiones lujosas, es razonable. Son tiempos difíciles. Todos tienen que hacer un esfuerzo, majestad. Hazo Dabashi. Sultana. Necesito ver al sultán. Sus deseos son órdenes. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué le pasó a nuestra sultana? Vamos, dime algo. No lo sabemos. Solo la trajeron hasta aquí. Los negocios con mayores ingresos deberán, como corresponde, pagar más majestad. También hemos recolectado las joyas de oro y plata de los extranjeros acaudalados, que debo decir que son bastantes. De esta manera, podremos tomar un descanso. No has perdido el tiempo desde que recibiste el sello, Dervish. Muy bien. Espero que tus cálculos sean acertados. No quiero cometer errores. Adelante. Su majestad, la sultana Omashah viene a verlo. Dice que es importante. Que pase. Sultana. Su majestad. Bienvenida, sultana. ¿Qué es eso tan importante? Fui a ver a la sultana Handan. Lo que pasó entre ellas no lo sé, pero Coseme estaba en el piso. Inconsciente. La Sultana. ¿Qué es eso tan importante? No. 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 No.